Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos en nuestra entrevista de Mundo Emprende a entrevistar a Fermín Albaladejo, que es el presidente de CEAGE, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, pero además también es vicepresidente de ATA, de la Asociación de los Trabajadores Autónomos Más Importantes de este país. Vamos a hablar de cómo va la economía, de esas ideas de subir impuestos, esos ceses de actividad, esos ERTEs, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la actualidad económica. Y sí, amigos, hemos vuelto a traer a nuestro programa de radio, a Mundo Emprende. Os recuerdo en EF Radio los domingos de 7 a 8 de la mañana, programa líder en esto del emprendimiento, más de 150.000 oyentes cada domingo, os repito, de 7 a 8 de la mañana, es un poco pronto, pero también lo podéis escuchar en el podcast. Llevamos a Fermín Albaladejo, como os digo, uno de los representantes de la patronal, que además es joven empresario, joven emprendedor, y que tiene diferentes posiciones que le permiten estar completamente informado de todo lo que está pasando con esas negociaciones con el Gobierno y que, bueno, pues como ya sabéis, nos gusta atraer a este programa de radio para que nos tenga informados. Bueno, pues hoy vamos a hablar con él de, bueno, pues cómo ha terminado este trimestre anterior, cuáles son las previsiones de crecimiento, esas ayudas directas que no terminan de llegar, qué prevén para el cese de actividad y para los ERTEs, bueno, qué opinan de la subida de los impuestos. Todas estas cosas las vamos a ver con él. Vamos con la entrevista. ¿Qué es exactamente lo que os han dado en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues la medalla de la Comunidad de Madrid. La medalla de la Comunidad de Madrid, fíjate, tan importante y no lo tenía yo en la cabeza. No sabía si eran las llaves, pero claro, las comunidades no se dan las llaves. Sí, de hecho, recientemente nuestro presidente, de alta, Lorenzo Amor, recogió también la medalla de la Junta de Andalucía hace escasamente un mes, o sea que estamos muy contentos por toda la labor que han hecho todos. Yo creo que esta medalla, como bien ha dicho el presidente, es para todos los técnicos, para todos los trabajadores que forman la asociación. Y bueno, pues el trabajo que han hecho durante todo este año tan duro, asesorando autónomos, ayudándoles sábados, domingos, tardes, noches, no han parado, no saqué para ellos ese reconocimiento. Pues un reconocimiento al que nos unimos desde aquí porque realmente es importante que hayamos tenido durante este tiempo asociaciones y organizaciones que se han dedicado a ayudar, acompañar y atender a los autónomos y a las pymes por este desierto que estamos atravesando y que me da la sensación que todavía nos quedan kilómetros, ¿no? Bueno, pues cerramos un primer trimestre en el que los datos económicos no son nada buenos y es cierto que el nivel de paro, bueno, pues no ha sido un mal dato, pero claro, hay que verlo aguas abajo y ver los datos comunidad a comunidad y provincia a provincia y es cierto que Madrid ha sido la que ha tirado del empleo, la comunidad de Madrid ha sido la que ha tirado del empleo gracias también pues a las medidas que se han puesto en marcha en esta comunidad y que no se han puesto en otras, ¿no? Es lo que te iba a decir, además, con el tema que habría yo con el reparto de ayudas, eso es. Pues claramente hay que dar más ayudas a quien más lo necesita, pero no solo hay que dar pescado al que tiene hambre, sino que hay que enseñarle a pescar. Claro, Borja, lo llevamos demandando pues todo el año, ¿no? Hemos hablado en este programa contigo muchas veces y ha sido un altavoz para demandarlo con el gobierno. Las ayudas, como tú ya has dicho al inicio, no terminan de llegar. Es desesperante, de verdad. Y luego los CENAES, cuando se publicaron, como todo, y como nos ha tenido acostumbrado este gobierno en este tiempo, bueno, pues hemos ido aportando CENAES nosotros, haciendo cambios con la dirección general, bueno, pues viendo todos los CENAES que se les habían olvidado, pero claro, lo que tú has dicho es algo que nosotros veníamos diciendo. Olvídense de CENAES y revisemos a las empresas que realmente lo están pasando mal, pues como estamos haciendo con el Ayuntamiento de Madrid, con un plan de choque que se va a dar en torno a 3.000 euros por autónomo, o que hay un presupuesto de 3 a 5 millones que estamos ahí todavía peleando, bueno, pues al final lo que tienen que demostrar es no a qué me dedico, sino si mi caída de facturación ha sido superior a la que fue en el año 19, por ejemplo, ¿no? Igual que está haciendo Alemania, igual que están haciendo otros países, ¿no? Y eso es más fácil. Porque claro, si se te olvida una peluquería o se te olvida un CENAES, claro, es que los CENAES hay mucho. No, pero es que además, claro, si dijéramos, no, es que, a ver, nuestros políticos tienen un conocimiento muy profundo de cómo funciona el tejido empresarial, de los sectores, pero no es verdad, eso ya lo sabemos que no es verdad, nos lo han demostrado muchas veces. Entonces, claro, delimitar por CENAES, pues pasan estas cosas que al final te dejas las peluquerías fuera, te dejas los talleres, te dejas las academias, te dejas un montón de gente directa, pero es que indirecta te has dejado, pues a todo el que, pues por ejemplo, trabaja con academias de formación, pues como la academia de formación no tiene, quiero decir que al final, como es complejo, pues habrá que dejar esto un poquito más abierto. Lo que es, es totalmente desesperante que se anunciaran, que se aprobaran y que todavía no sepamos nada de las ayudas, ni siquiera hay, entiendo yo, un reglamento claro de qué CENAES van a poder entrar, cuáles no, qué tipo de justificación va a haber que hacer para las subvenciones. Todavía no hay nada. Llegar a mayo, habrá que solicitarlas, habrá que aprobarlas, luego hasta que se pague, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Has comentado mayo-junio, yo quiero ser también optimista y que sea mayo-junio cuando lleguen esas ayudas, pero por lo pronto los datos que tenemos con 100.000 empresas que ya hayamos cerrado en el año 20 y unas 20.000 empresas que hemos cerrado en el primer trimestre, la criba de cierre de empresas va a seguir así, ¿no? El sector con mayor destrucción ha vivido en agonía, como sabemos, es la hostelería, ¿no? Una de cada ocho empresas de este sector ha desaparecido en el último año, ¿no? Entonces, las empresas del sector dejaron de vender en torno a 70.000 millones de euros, ¿no? Y gracias a que Madrid ha sido, bueno, ese balón de oxígeno, ¿no? Y han tenido muchos hosteleros. Fermín, si me permitís, tanto Borja como tú, hacer una pequeña aportación, yo creo que estamos hablando del CENAE, pero aquí hay un... Y ya lo ha dicho Borja en su introducción, primero que los criterios, más que CENAE, han sido políticos, los que se han aplicado a la hora de cómo distribuir por autonomía estas cantidades de dinero. Está claro, si necesito los votos de algún partido, ahí va el dinero. Esa es mi opinión. Eso en primer lugar, porque si no, no tiene sentido. Si miras el tejido empresarial y lo que representa Madrid y lo que ha recibido Madrid en renta per cápita. Y la segunda cosa, yo no soy tan optimista, estáis hablando de junio, julio. El gobierno no tiene dinero y hasta que no reciba las ayudas europeas no va a dar un céntimo de euro, va a tirar pelotas adelante. Y aquí se está hablando de que de Europa no va a entrar un céntimo de euro hasta septiembre. Con lo cual, yo me atrevería a decir, y ojalá me equivoque, que aquí las empresas no vamos a recibir un céntimo de euro hasta que no lo reciba el gobierno de Europa. Y por tanto, nos tenemos a septiembre-octubre. Es una opinión personal. No sé si lo coincides con ello o no. Yo coincido en que sí, por los miembros que venimos viendo para el gobierno, al final lo que hay que hacer es pelearlo y pelearlo en Europa y moverse. Y si es cierto que hay gobiernos que tienen más margen de maniobra, como es el caso de Alemania o de Francia, que no venían de un déficit público, pues acordaros, veníamos de un déficit público disparado en enero del 20, del 100% del déficit. Y al final, pues claro, esta pandemia lo que ha hecho ha sido dispararlo todavía más y no tener margen de maniobra. ¿Qué hacen? Pues al final, pues oye, mira, nos arañan a los autónomos entre 3-4 euros ahora todos los meses, que todos los autónomos veremos cuando nos pasan el recibo de autónomos, como aparte nos pasan otro recibo de una adecuación, bueno, pues al final nos van arañando y de ahí van cogiendo dinero, ¿no? Pero como siempre, con subidas impositivas. Pero es que tiene tan poco sentido que a quien tienes que ayudar le cobres de más para poder ayudarle. Oye, mira, pues no me estás ayudando, me estás cobrando de más para devolverme el dinero. Es que no tiene sentido. Cuanto más tarde, más empresas van a cerrar, claro. Claro, ya, pero es que luego nos rasgaremos las vestiduras y diremos, es que el tejido empresarial no genera riqueza, no crea... Claro, lo hemos destruido, si es que no... Pero, pero, y fíjate, estamos como estamos. Y ahora tocaría estar cerrando ya esa ampliación de los ERTEs y de los testes de actividad. Ya deberían estar cerrados. Todavía lo tenemos en el aire. Parece ser que ha dicho la ministra que el tema de los ERTEs sí se podrá prorrogar. Pero vamos a esperar, como siempre, al último minuto... Bueno, porque estamos acostumbrados al titular, a que desde Moncloa se manejan muy bien los titulares y se manejan muy bien... Y mira, voy a ser malo, Fermín. ¿No estaremos jugando también a meter la reforma laboral como condición para volver a aprobar un tema de ampliación? ¿Y esa es la presión? Es que no da lugar a la reforma laboral porque no... No, no, pero ya añado, ¿y esas medidas que están proponiendo para la reforma laboral no van en contra de lo que dice Europa? ¿Y si vamos en contra de lo que dice Europa no vamos a recibir las ayudas que están comprometidas? No lo entiendo. Sí, voy a ser malo contigo un poco. Yo hay veces que pienso que... Yo no sé si estamos jugando a un escenario, a un posible escenario electoral que se pueda dar en torno a finales de año. Totalmente. Y entonces estamos jugando con ciertos titulares. Y por eso vamos poco a poco, con unas medidas, tanto la aprobación de los ERTE vamos a esperar, vamos a ver qué mensajes lanzamos. Y cuando lanzan mensajes a cierto electorado contándoles promesas, contándoles promesas completamente vacías, porque si luego bajas un poco al detalle, pues Europa no te va a permitir hacer muchas de esas cosas. Entonces, cuando escuchamos a algunos políticos del gobierno con ciertos mensajes, pues yo no sé si ya estamos en una pre-campaña electoral nacional. Un poco al hilo de lo que decía yo antes. Entonces, en el mes de septiembre, no sé si el 70%, pero habrá una buena población vacunada. Y entrará el dinero de Europa. Es el mejor momento para decir, señores, ahora vamos a elecciones. Y capitalizo las vacunas y la entrada de dinero. Esa es la impresión que tengo yo. Y están jugando con este tipo de mensajes, claro que sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fermín. Sí, aquí el problema es lo de siempre, que como no subió el coche, pues les da igual apurar la frenada. Y como apuremos la frenada, salimos por la curva. Y con lo que decías de los ERTE, nos estamos haciendo trampas al solitario. Yo te hago una pregunta, Fermín. De los 700 y pico mil empresas que están en ERTE... Trabajadores. Trabajadores que están en ERTE, ¿tú crees que esas empresas tienen cierta viabilidad, aunque se volvieran a normalidad? ¿O estamos enmascarando las cifras para no dar la cifra del paro real? Yo me atrevería a decir que en torno a un 20 o un 30% de esas empresas va a pasar mal para poder remontar la actividad, a pesar de que lleguemos a ese 70% de vacunación en septiembre. Mayormente porque se han endeudado con los ICOs, que han sido parches que han venido bien, entre comillas, para seguir manteniendo la actividad, entre comillas, pero no son ayudas directas, sino que es endeudamiento que te va a la cuenta de resultados como endeudamiento. Pero fijaros en una cosa... Se va a tener que devolver. O hacemos una prórroga de los ICOs a 10, 15 años y que empecemos a devolverlo más tarde, o como lo quieran cobrar en torno a este año y el año próximo, pues muchas de las empresas van a haber robadas al cierre. Al cierre directamente por la ley concursal. Claro. Pero ya no solo hablamos de empresas que cierren, sino que esos trabajadores están en ERTE y no hay puesto de trabajo al que volver. Muchas conseguirán seguir, pero el puesto de trabajo ya no existe y hace mucho tiempo que no existe. Fermín Albaladejo, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por este análisis de la situación actual. Gracias a vosotros, como siempre. A ver si en breve estamos de celebración por algo. Seguro. Fermín, que no sea solo por los premios que dan a las asociaciones, que está bien, pero que estemos hablando de recuperación, de remontada, de crecimiento. Tú como buen autónomo sabes que ese es el espíritu que tenemos y en eso vamos a luchar todos. Venga, Fermín, pues muchísimo ánimo a todos. Muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y a ver si conseguimos cerrar lo de los ERTE, los testes de actividad y todas estas cosas antes del último día y sin dejarnos muchos pelos en la gatera. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Y como veis, no nos ha defraudado Fermín, nos ha contado realmente qué es lo que piensa, dónde ven los peligros y, bueno, pues cómo están trabajando para conseguir que nuestro tejido empresarial pueda sufrir lo menos posible, recuperarse cuanto antes y entre todos podamos volver a generar riqueza y crear puestos de trabajo. Te recuerdo, si quieres poder escuchar estas entrevistas y muchas otras que tenemos en el programa de radio, pues lo emitimos en el radio de 7 a 8 de la mañana los domingos y, bueno, también lo puedes encontrar en los podcasts. Bueno, pues, sin más, te voy a pedir que te suscribas a este canal del emprendimiento, le das a este así en la cabeza, aceptas las notificaciones. Necesitamos ser muchísimos, muchísimos más porque nos va a hacer falta, porque nos tenemos que apoyar, nos tenemos que ayudar y tenemos que contribuir a eso, a generar puestos de trabajo y generar riqueza. Por eso, y ahora sí, te voy a pedir que te suscribas. Ahora sí, dale aquí, acepta las notificaciones y lo que quieres es seguir informado de todo eso que pasa en relación con el coronavirus. Aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.